La patria, con el canto de Dios, de San Marío, de la Nación. Y hermano, ¿por qué no cantas la palabra de la patrita salvada? La patria, con el canto de Dios, de San Marío, 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 de San Marío. La patria, con el canto de Dios, de San Marío, 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 de San Adiós, Adiós. ¡Hermano! ¡Hermano! Yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, tu nombre es tu. Santa Rosa está de fiesta. Es así como la comunidad católica le da la bienvenida a nuestro Señor de los Milagros. ¡Aplausos! ¡Aplausos para la pareja Isabel Treyes y Felipe Flores! Que de esta manera pues cierra en este bonito programa presentado hoy en homenaje al Señor de los Milagros que nos está visitando. En este momento la imagen sagrada de nuestro Señor de los Milagros inglesa a su templo, a su morada, a su casa. ¡Palmas hermanos, palmas! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!